Esta es una picadura de abejas que tiene adentro un poco de almendras, chocolate amargo, algo de azúcar y la base es una base de almendras crocante sable. Esta es una húmeda de chocolate con avellanas. Esta otra es como una tarta habanet pero abierta. Tiene una ganache de chocolate amargo y un poco de naranja y vamos a ponerle arriba una garrapiñada de almendras. Vamos a hacer una crostata de crema de limón y maracuyá con arriba un almíbar denso y bien cremoso de maracuyá fresca y totalmente natural. Última opción, persianas de ananá y mango, masa filo, polvo de almendras, mango y ananá fresco y para terminar tengo una crema de vainilla y un poco de grumos crocantes de azúcar negra, almendras y pasas. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!